...por el grupo Danza Fusión dirigida por Fai Castillo. Un aplauso fuerte para estos jóvenes. El tango espera. El tango espera. Tal vez no lo entiendas ahora, pero llegará un momento en tu vida en que vas a escuchar mi tango. Tal vez no lo entiendas ahora, pero llegará un momento en tu vida en que vas a escuchar un tango y vas a darte cuenta de que tu corazón late al mismo compás. Y vas a darte cuenta de que tu corazón late al mismo compás y que tu historia se parece a la letra que estás escuchando. Y que tu historia se parece a la letra que estás escuchando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!